No mames, es la canción de Bowser, wey, pero con puros instrumentos de ritmo ¡Hola, mi friends! Y a todos, bienvenidos a el episodio 8 de Super Mario 64 Randomizer Hasta ahorita voy captando la tonada, wey En el episodio pasado comenzamos con Cool Cool Mountain Lo terminamos bastante, bastante rápido Y hoy toca con Snowman's Land, que también lo descubrimos que está en la misma zona Así que aproveché que ahorita estaba todo colocado, dije, tengo ánimos de grabar Así que vamos a grabar de una vez, entonces vamos con la estrella número 1 Bueno, también en el episodio anterior nos adelantamos con una estrella Porque estábamos haciendo las monedas rojas, quería evitarme el pedo de cosas que estén atravesando paredes Pero bueno, estrella número 1, Snowman's Big Head A ver, vi en el episodio anterior que hay monedas, hay estrellas sueltas Así que alguna de esas será la del mono de nieve en la cabeza, no sé qué madres Pero Mario, 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 hay que empezar bien, hay que empezar bien, por favor Espérate, no, la estrella que está acá, esa, 61 Perfecto, ya tenemos, por cierto, una estrella más de la mitad del juego Ok, esta es in the deep freeze Ok, esta no recuerdo cuál es Creo que era la del laberinto del inicio, pero no me acuerdo El caso es que no es el de la cabeza Ok, no hay problema, hay otras dos estrellas ahí sueltas De hecho este bloque que rompe, no lo pude romper porque traía puesto el caparazón Muchas gracias, este no es el de la cabeza, pero igual se agradece ¿Cuál era este? Esta era la 3, no, la 4 We're from the freezing pound Creo que este es el que se consigue cuando tienes el, o sea, cuando consigues el salto con el monstruo de este giratorio Saltas y llegas al otro lado del monte de nieve Creo que es ahí, oye, pero Ah, pinche ranita rara Ok, no pasa nada Eh, allá hay otra estrella, de hecho Así que vamos por esa, probablemente este sí sea el de la cabeza Y, perfecto, estrella 63 Vamos a ver si es la indicada Snowman's Big Head, ahí está, perfecto Ya completamos por lo menos una Estrella número 2, Chill with the Bullies Ok, ahora sí es momento de enfrentarnos al bully que ya habíamos visto Que está bastante lejos de su muerte Entonces, esta será una pelea un poco larga Aunque yo recuerdo que la vez Ah Allá va Ah Y se fue Ok, después de esa interesante escena Vamos por el caparazón para poder subir este monte Dije Vamos por este bloque Gracias, no sé por qué no se rompía hace un momento Pero bueno, ahora hay que enfrentarnos a este bully Que yo recuerdo que en la temporada pasada pasó algo parecido, ¿no? Que estaba encima de un monte y en cuanto se cayó, se murió Pues esta vez no Bueno, esta sí será una pelea larga, señores Y será una pelea callejera porque se van a meter los demás A ver, ¿me puedes seguir ahora que lo pienso? Oye, bully, ¿me puedes seguir? A ver, voy a deshacerme tus compañeros porque sé que van a andar de marranos Eh, ¿a dónde vas? Veo que me asusté, güey Ah, eso fue tan fácil Eso fue realmente, realmente fácil Número 64, qué peculiar número Ah, ok, bueno Ah, espérate, la estrella que nos falta Uh, espérate Creo que podemos No, no podemos No, no podemos Eh, necesito las monedas del Del iglú Y no tengo la gorra de invisibilidad Así que De momento eso es todo por ese nivel Ah, no puedo hacer tampoco el nivel de De Wet dry world Porque también me falta la gorra de invisibilidad Así que Vamos a entrar a esta puerta Entonces que es lo único que nos queda del Del sótano, más bien Ahí estamos Has peleado con honor Y no sé qué madres Esto ya lo habíamos leído Ok, este se supone que debería ser Eh Dry Wet dry world No me acuerdo cómo se llama el mundo Bobón Battlefield Sí Hemos vuelto a los orígenes Y tenemos también la canción de la princesa Peach Y aparecemos en medio del campo Ok Wow Ha cambiado algo esto Aquí tenemos unas Dos bombas Que están saliendo juntitas Ok Hay que meterle drama Oye La gente es bien morbosa Les gusta el puro drama Ojalá los hubiéramos bautizado Para que doliera más todavía Porque en cuanto bautizas a un personaje Ya te duele más Por alguna extraña razón En cuanto te sabes el nombre de alguien Y muere Te duele Ahí hubiera dolido más De ahí gracias a que no les había puesto nombre todavía Ok No sé por qué estoy agarrando No, de hecho sí debería estar agarrando las monedas rojas Porque no quiero que Que me duela la cabeza más adelante Tengo cuatro Me faltan otras cuatro Ya vi otras dos más adelante Ya vi tres adelante Aquí tenemos una Allá tenemos la otra Espero que la última No esté tan escondida Ah, ya las tengo Ya las tengo Ok That was so easy Ok, ok De momento no han sido ningún problema Estas monedas De momento Así que Vamos para acá Interesante que nunca había pasado Por aquí En lo que llevo jugando Mario 64 Nunca había pasado en esa parte Del mapa Que digo Es lógico porque ya sabes Que te vas a resbalar Ok Pues estrella número 65 Here we go Y entremos de nueva cuenta En Bobon Battlefield Lamentablemente no vamos a poder Hacer el Bowser Porque no estamos En el nivel que corresponde Ok Este simplemente es ir Al tope de la torre Y enfrentarnos a la Bobomba Pero ¿Estará la Bobomba Ahí en su lugar? Probablemente sí Porque no la vi Por el camino ¿O no estará por acá La Bobomba? ¿Sí se mantendrá La Bobomba en su lugar? A lo mejor y sí, eh Vamos a ir entonces A la cima de la torre A ver qué nos encontramos Pero bueno De momento manitos Veo que a mucha gente Le está gustando más Esta serie Que cualquier otra Es interesante Porque Recuerdo que al principio Era simplemente Un puritito experimento Que creo que todos Pensamos en Que sería cosa De una sola vez Y ya Pero también los entiendo Debido a que La primera temporada No se pudo lograr Al 100% Como que nos quedó Un pequeño vacío A todos Los comprendo De hecho es de las pocas veces Ya Ok Esta pelea Va a estar más Épica Sobre todo Porque no puedo Entrar al maldito Cañón Ok Tendré que hacer Maniobras Lo voy a lograr Bueno Si puedo hacer esto Mejor Pues ¿Verdad? Ahí sí Ay No creo llegar Honestamente A ver No No voy a llegar Va a estar muy cabrón Esto Ay ¿Cómo hago esto? Ah Aguanta La gorra de alas A ver ¿Dónde hay un bloque De gorrita de alas? Eh Necesito un bloque Que de hecho No he visto ni uno Ahora que lo pienso Aquí no hay uno Allá hay uno Pero pásate de lanza Güey Donde me ponen los bloques Ok Ahí estamos A ver Quítate esta madre ya Ahí estamos Perfecto Y dame Dame, dame Gracias Dame, dame Ahí estamos Vamos a ver si logra Darnos el tiempo Vamos a ver si nos da el tiempo Para llegar Ah Probablemente me estoy tardando De más con esto Uy Casi me pega la maldita bobumba Vamos Hay que darnos prisa Hay que darnos prisa No tenemos mucho tiempo Con la gorra de alas A ver Yo creo que desde aquí Podemos hacerlo Vamos para allá Interesante Esto va a ser una pelea Muy épica Eh Muy, muy épica Ha recibido 30 estrellas de poder En realidad tengo más Rey bobón Ok Esto va a ser de que Ya puedo entrar con el Bowser Y que no sé qué Interesante ¿En serio va a ser aquí la pelea O me van a regresar allá? A ver Vamos a ver Toma Bien Ok Si es aquí la pelea Bien Uy Que épica va a ser la pelea Ok Menos mal no se trabó Ya iba a decir Por eso no hay cosas En el campo de batalla Porque este cabrón Se trago con cualquier cosita La pelea más épica Que he tenido En mi maldita vida Casi la cago Ahí estamos Y Y Finiste Y va a aparecer arriba La serie ¿Verdad? La som Me las ingenié Para poder tener esta batalla Así que Hoy sí llegué A huevo Mira Qué cochito Que soy pro A la vencha O sea ¿Quién quiere una reta En Mario Kart? En Mario Kart Ya ignorenme Mejor Estrella 66 Y esa bomba Está muy bugueada Y hoy casi se cae Ok Ya tenemos Nuestra primera Estrella Bueno la segunda En realidad Vamos a ver Qué más podemos hacer En este mundo Foot race With Koopa the Quick Ok ¿Será la misma carrera De Koopa the Quick O estará todo cambiado? Creo que este Tiene que estar igual ¿No? Sí tiene que estar igual La huevo Pero antes No está la bomba Mira Pituco y Pitaca Pituco y Pitaca Señores Y se murieron juntos Ahora sí te duele Ahora sí que te duele Su muerte ¿Verdad? Te duele Claro que Uy El drama que estás haciendo En tu casa Va a venir tu mamá Hijo ¿Qué tiene? ¿Por qué estás llorando? ¡Cállate mamá! Se murió Pituco y Pitaca Fantasmas No Morir ¿Puedes irte de aquí? ¿Puedes salir de aquí vivo? ¿Qué pedo? Koopa the Quick ¿Te sientes bien? Ok Bueno creo que la carrera Va a ser la misma Así que Como esto no es nada nuevo Yo creo que Será mejor Cámara rápida ¿No? Y hemos llegado Entonces la banda Ya quiero ver Es una edición Ya quiero ver Es una edición Dije un montón de Trabajo Es que ni al caso Si quieren ver Un video cortito De todas las pendejas Que dije Háganmelo saber En los comentarios Sé que estás cansado Mario Pero hay que esperar A Koopa the Quick Y por fin llega Koopa De Quick Para leer un letrero Párate enfrente de él Y presiona B Justo como lo estás haciendo No estoy hablando Con un letrero Koopa the Quick Cuando quieras Hablar con un Koopa Troopa O algún animal Párate enfrente de él Y hazlo Por favor recupera Las estrellas Que se robaron Que se robó Bowser Y su En Y en esta maldición No sé qué pedo Pero bueno Gracias Koopa the Quick Por enseñarme a leer letreros Y a leer A leer A hablar con la gente Estrella 67 Nice Vamos bien Vamos bien Perfecto Y ahora vamos con La siguiente estrella Que vendría siendo Shoot to the island in the sky Ok Ya vimos que en la isla En el cielo No hay ni gorra de alas Ni la Ni la caja De la estrella Cosa que me preocupa Porque Si que se mantuvieron Los aritos ahí Entonces eso va a estar peligrudo Y aquí está la estrella Mario Wings to the sky Esta es la estrella Que les decía Hay que buscar al amigo Bobomba Porque también necesitamos su ayuda Ay El amigo Bobomba ¿Dónde se encontrará? Bueno voy a agarrar de una vez Esta estrella Ya la tengo aquí disponible Así que venga Estrella 69 A la madre Lo dije como si nada Y vamos por la estrella 70 Mario Wings to the sky Veamos dónde se encuentra El amigo Bobomba Ahora sí ¿No está abajo del puente? No No está abajo del puente Maldita sea En serio Justo me cayó en la cabeza Eh Ahí está el amigo Bobomba Hello Motherfucker ¿Puedes abrirme el compartimiento Por favor? No sé qué dijiste De hecho se me olvidó Eh No me abrió el compartimiento O a lo mejor sí Ah mira aquí hay otra gorra Ah bueno Esto lo hace más sencillo Esto lo hace más sencillo Eh Pero no me abrió el Lo abrió ¿O no lo abrió la compuerta? Yo creo que no ¿Verdad? No No lo abrió Aquí hay otra caja Wey En serio ¿Dónde está el amigo Bobomba? Ni siquiera está ahí Ah bueno El de la jaula Ya la agarramos Ahí está el amigo Bobomba Perfecto ¿Estás en la orilla? ¿Presenciando el paraíso? ¿Qué pedo? Bueno No es un paraíso Porque es un campo de batalla ¿Verdad? High winds ahead Pull Pull your cap down tight Eh No recuerdo ese diálogo Honestamente Brrr Eh Peligro Muy frío Algo así No nadar aquí Hablo en serio Los pingüinos Ah Este es el letrero de Snowman's Mountain Algo así Algo así El nivel legal que acabamos de salir Ok Ya tenemos abiertas las compuertas Entonces ya podemos hacer la misión De los aritos Vamos a ver si Aunque ahora que lo pienso Eh Si tengo el cañón Y si tengo aquí un acceso rápido Pero una vez que me lance el cañón Voy a volar Podré aterrizar cuando yo quiera Vamos a intentarlo Es que aquí hay un truco Si quieren Aunque no tengan la gorra de alas Bueno Si no tienen la gorra de alas Más bien Ponen el cañón lo más al tope Y nada más Muévenlo tantito Que sea obviamente en dirección a la isla Por ahí Pero aquí se va a poner a volar Mario Ya sabía Ok Y Perfecto Perfecto Si ya sé que me lastimé Pero era Una única forma segura para Para llegar aquí Ah No me digas que el árbol me va a interrumpir el vuelo Por favor Menos mal Tres Cuatro Me falta una Me falta una Me falta una Me falta una Nada más Menos mal no me interrumpió el pinche árbol Te imaginas La misión imposible ya Ahí estamos Claro que sí Interesante zona de aparición Vamos a ir por ella sin tener que aterrizar A ver si podemos A ver si podemos A ver si podemos 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 Ah Estuvo muy cerca Estrella número 70 Bueno Estuvo cerca Estuvo cerca Gente ya tenemos un enorme progreso Ya tenemos un enorme enorme progreso ¿Por qué? Ah no Eso las 100 monedas Porque ya tenemos 70 monedas Ah no puedo hablar Ya tenemos 70 estrellas Y podemos seguir avanzando Voy a hacer de una vez Lo de las 100 monedas Así que Cámara rápida No te mames No te mames Netflix Ok me faltan muy poquitas Me faltan 10 23 24 95 Voy a dejar Una al límite Por lo menos Ahí está Una Me falta una nada más Ah No hay una por aquí Ah ya estamos Claro que sí Las 100 monedas Ya están listas Y ahí está 71 Ok Fue una travesía larga Pero no pasó nada Ok llevo 25 minutos Grabando no sé Con la edición Probablemente menos Voy a ver A ver ya que no puedo hacer esto ¿Qué puedo hacer entonces? Tengo que buscar Pues ahora sí que tengo que buscar la La gorra de invisibilidad Porque No he hecho ni la de los Big Sí hice la de los Big Boo Completo No me falta una ¿Dónde puede estar Ese minijuego De la gorra de invisibilidad? A ver Aquí vimos el Minijuego secreto ¿Vimos esto? Sí Era el Bowser Esto ya lo hicimos Pues que no tenemos esta llave No podemos avanzar Ah Sí la tengo Ah pues sí Pendejo Verdad Pues si acabamos de salir del lava Wow ¿Qué se puso a hacer este pedo? Ok Pensé que no podíamos subir Pero sí podemos Ah Pero ahora el detalle aquí es Hay que buscar De todas maneras Aquí está el Dry Dry El El desierto este Ok Bueno Pues ya que hemos desbloqueado esto A ver Lo normal sería Tall Tall Mountain Pero ya vimos que es este El mundo del desierto O si es Porque la otra nos engañó también Si es el desierto Rainbow Ride No es el desierto Bueno Ah Se ve muy final esto Así que no Oh Dios mío No Todavía no quiero llegar ahí Ah Ya hicimos esto ¿Verdad? El de las El de las alas ¿Qué era? La gorra de metal Ok La gorra de metal Ya tenemos la gorra de alas Y la gorra de metal Pero falta la de invisibilidad Ay ¿Dónde podría estar? A ver Voy a seguir metichando En los niveles del segundo piso Es que necesito Necesito la gorra de invisibilidad Me estoy quedando con muchas cosas Eh Pendientes Estuve revisando Todo el segundo piso Y para no arruinarles La sorpresa De qué niveles se vienen Solamente voy a decir Que no encontré Nada Ese minijuego De la gorra de invisibilidad Está perdida ¿Dónde podría estar? Eh Debes pelear con honor Y no sé qué madres Ok Aquí tenemos un Toad Hola Toad ¿Me das estrella? ¿Me das o no me das estrella? No Este todo no me da estrella ¿Tú me das estrella? No No Se nota que ya estamos En lo último Este sí me da estrella Ok Este sería 72 Nice Pues bueno Sigue siendo un misterio Dónde está la gorra de invisibilidad Así que Manitos Hasta aquí Le vamos a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fueran Seguen con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que se tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Ay Para la próxima Yo creo que vamos a empezar a hacer todo Lo del piso 2 Antes de hacer lo del piso 3 No me acuerdo que había por aquí Pero bueno Ya vimos lo que está disponible Así que manitos Nos vemos entonces para la próxima Para hacer el piso número 3 Cuídense mucho que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!